Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar una sesión sobre nuevas disposiciones y normativas de planos eléctricos residenciales basado en el código eléctrico que se utiliza con la vigencia de la norma NFPA y vigencia en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Ok, para el día de hoy vamos a ver un juego de planos que yo elabore de un proyecto propio para que podamos ver las nuevas normativas que se están trabajando actualmente en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Vamos a compartir pantalla. Antes de ingresar con las nuevas normativas vamos a ver el proyecto que tenemos aquí y para poderlo entender y puedan tener, digamos, luego la parte eléctrica. Ok, ok, eso es una vivienda, son 227 metros cuadrados y esta vivienda tiene el acceso principal, 30 calles y tiene un garaje, zona verde, una entrada, ¿verdad? Y tenemos lo que es un lobby pequeño. Un lobby es como un espacio de entrada, ¿verdad? Como un recibidor. Entonces tenemos la sala, la cocina, comedor, tenemos aquí una habitación con su propio baño y un closet pequeñito, walking closet se podría decir, cuarto de pilas y después una terraza. Digamos atrás y ya su zona verde. Ok, cuando uno, bueno, tiene aquí en gradas, debajo de la grasa se sube por aquí, pero debajo de la grasa hay medio baño para visitas. Cuando uno ya está, sube, venimos hasta aquí, subimos, aquí tenemos una sala TV, a la izquierda una habitación principal con su baño y su walking closet y a la derecha tenemos una habitación, habitación, baño y una sala TV y un balcón grandecito. Ok, ese es el proyecto. Vean como uno empieza dibujando un proyecto en Autocad, que ustedes llegaron a ver, han visto eso este año, ¿verdad? Como uno tiene que tener ordenados de ejes, líneas de cota, cortes, balcones. Muchas veces ustedes están en una empresa y van a trabajar como dibujantes eléctricos, les van a pasar esto, esta planta arquitectónica. Y ustedes van a tener que diseñar las luminarias, claro, con ayuda del ingeniero electromecánico o electricista o de mantenimiento. Y van a hacer el diseño, o sea, ya tener la potencia. Estos proyectos a veces les van a dar los planos completos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos todo lo que es una planta estructural, cómo se distribuyen las columnas, cómo se distribuyen columnas, cómo se distribuyen, digamos, todas lo que son numeraciones. Tenemos la planta de cimientos, vean cómo se ven los cimientos de una casa en un proyecto de estos. Tenemos las fachadas y cortes de cómo se ve por dentro del proyecto. Tenemos lo que es planta de vigas, de entrepiso y columnas del segundo nivel. Entrepiso. Estructural de viga corona. Vean los techos, cómo son. La estructura de los techos. Eso tal vez les pueda servir un poco. Esa es la planta mecánica de distribución de aguas residuales. Veamos que en el primer nivel hay medio baño. Tenemos los otros, el otro baño aquí, las pilas. Y aquí es salida de agua del refri y fregadero. Entonces, vean que aquí cómo vienen las aguas negras. Bajan hasta aquí. Y aquí la aguas negras y aguas jabonosas. Llegan hasta una caja de registro, un sifón. Tenemos el tanque séptico. Y aquí hay una nota importante. Esto no es parte, no hace parte de la tarea, pero para que lo vayan viendo. Dicen, tanque séptico mejorado, fosa séptica y drenajes de 15 metros lineales, separación mínima entre ramales 280, linderos, ver detalle, ubicación de tanque, fosa séptica. Eso es un, uno diseña esto basado en un estudio que uno hace que se llama prueba de infiltración de suelos. Y después uno mete ahí una fórmula y saca cuánto tiene que ser de ramales. Pero ustedes ven, eso es un tipo de tubo que es de 10 centímetros de diámetro, que se llama drenaflex, que tiene unas ranuras porque ahí ya todo aquel agua que viene un poco más limpia después de los tanques, pasa aquí y el suelo lo absorbe. Y veamos aquí los dos baños de arriba, cómo viajan la parte mecánica. Vean que una viaja llega hasta aquí y otra llega hasta aquí. Ok, ya después vemos lo, vemos aquí cómo entra la parte de aguas, agua potable. Para que haya más o menos vayan viendo un plano, ¿verdad? Pero a lo que vinimos y lo importante. La planta eléctrica. Ok, este trabajo, yo lo que ocupo acá en este trabajo es que haga un resumen de una página nada más y que me anoten las nuevas disposiciones eléctricas que llevan los planos residenciales, que es muy importante porque a veces se está diseñando mucha parte eléctrica y se está haciendo, se está haciendo muchas cosas que no se deben, ok. Por ejemplo, uno no debería meter cables eléctricos en una tubería de tomas y de luces, todo debe ir separado. Eso es importante y eso sí, deberían notarlo. Pero bueno, vean este diseño de luminarias. Voy a mostrarlo aquí y ya voy a explicar qué es lo que, al que se refiere las nuevas normativas. Este proyecto yo lo diseñé y se envió al Colegio de Arquitectos e Ingenieros y me lo rechazaron. Me lo rechazaron porque había unos errores eléctricos. ¿Qué pasó con la nueva vigencia de los, en planos eléctricos? Ok. Entonces, les voy a mostrar cuáles son las nuevas vigencias. Vamos a dejar de compartir y voy a compartir un PDF que tengo aquí importantísimo. Aquí está. Perdón, voy a, otra vez comparto. Ok. Este fue una nota que le envió a uno al colegio cuando rechacen un plano y hay que hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, ahí se va a traer el propietario. Dice Alan Solís, Alejandro Romero es el responsable, proyecto de vivienda, responsable, el carnet mío, número de catastro, el área de lote, digo, de la construcción. Y vemos en observaciones, eso es aquí donde venimos con la parte de la tarea, que yo creo que ustedes tengan estas notaciones importantes. Cosas importantes saber en un plano. Bueno, dicen las observaciones en el diseño eléctrico. Por eso me lo corrigen, dice. Debe cumplir con lo estipulado en el reglamento para el trámite de planos y conexión de los servicios eléctricos. Cada unidad de vivienda, o sea, cada casa o apartamento, debe contar con los siguientes circuitos. Anoten, esas son cosas mínimas de circuitos que debe tener una vivienda. Dice, dos circuitos para carga de iluminación y toma corrientes de uso general, bifilares de 15 o 20 amperios. Ahí lo primero. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tiene que haber dos circuitos de luces y dos circuitos de tomas como mínimo, generales. Ya antes, por ejemplo, mucha gente estaba metiendo tomas de baños y los metía ahí. Pues no, ya eso no pasa. Entonces, tenemos que tener dos circuitos ahí mínimo. Yo por ahí en el plano mío iba bien ahí. Pero aquí es donde comienza a fallar. Dice, dos circuitos de electrodomésticos pequeños, tomas para el área de cocina, bifilares a 120 cada uno, con una carga de 1500 voltios. Punto importante. Cada circuito de tomas generales debería tener máximo 8 salidas de toma corrientes. De luces usted puede meter lo que quiera. Yo recomiendo al máximo unas 15 luces por circuito. Y también me lo recomendó el ingeniero eléctrico. Pero en tomas el máximo debería ser mil, digo, 8 salidas. ¿Por qué? Porque el máximo que nosotros podemos tener de voltaje son 1800. Y si yo pongo 10, me da 1800. Y a nosotros nos obligan calcular la carga a 1500. Por lo cual, entonces, el máximo debería ser 8. Siempre en cada circuito de toma corrientes, meter solamente 8. Y ahorita lo vamos a ver en planta. 8 salidas de toma corrientes. Y luces máximo 15. ¿Ok? Después. Decía que tienen que tener dos circuitos por aparte en tomas en el área de cocina. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo hice, más o menos lo rechazaron porque en plano, en la cocina, yo metí un solo circuito para lo que era cocina. Entonces, eso me hizo que me lo rechazaran y tuvimos que corregirlo y volverlo a enviar. Entonces, imagínense que eso atrase el proyecto por lo menos unos 10, 8 días. Y un error tan básico hace que el proyecto se atrase y eso significa que sea menos plata. Ok. Después. Dice. Un circuito ramal para el baño o baños de la residencia. Otro error. No metí antes los tomas en el circuito general de los baños. Ya no. Ahora tiene que ir un solo circuito al... Un solo circuito tiene que ir solo para baños. O sea, otra cosa. Ya no se puede usar por legislación ducha, termoducha. Tiene que ser tanque de agua caliente. Mucha gente sigue usando ducha. En mi casa hay ducha. Pero bueno, ahora todo debe ser con tanque de agua caliente. Ok. Dice. Seguimos. Un circuito de ramal para la lavandería. De 120 con una carga de 1500 también. Entonces, significa que los tomas de la lavandería, todos los tomas que son los GFCI, que ya hemos hablado muchas veces que son tomas GFCI. Esos tomas, esos circuitos solamente van a otro circuito. O sea, todos esos tomas en un solo circuito. Ya no los podemos conectar con generales tampoco. Después, un circuito ramal para una cocina eléctrica para una carga inferior a 8000 voltios, vatios. Y que sean 240, o sea, doble. Ya no podemos meter cocinas de 10, 110. En obra sí, pero en plano tienen que ir a huevo en dos polos, de 120 cada uno. Y 8000 voltios. Ok. Con una carga de 8000 voltios. Después, dice. Un circuito ramal para calentador de agua caliente para una carga inferior a 6000. Otro error que tuve yo, yo metí el tanque de agua caliente y lo metimos en 5000. Porque eso es lo que gastan realmente. Pero Lucifia nos está pidiendo y el código eléctrico alimentarlo. O sea, tener, calcular la carga a 6000 voltios. Ok. Y dice. La cometida para el servicio de telecomunicaciones e internet de unidad de vivienda con mínimo una salida de telecomunicaciones. Y después me dijeron que faltaba el diagrama trayectorio de canalizaciones para alimentadores de cometida y tableros. O sea, hay que dibujar la cometida. Antes no había que dibujarla. Nada más había que poner donde uno ponía el acometidor y ya uno decidía. Pero no. Ahora hay que meter un diagrama. ¿Cómo va esa cometida? Entonces vamos a verlo en plano. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en plano. Para ir comprendiendo todas las cosillas súper mega importantes. Entonces decía que teníamos que tener dos circuitos de iluminación. En esta casa era muy grande. Entonces yo metí tres. Es como mínimo. Entonces veamos que aquí tenemos el primer circuito que es el C1. Entonces vea que empieza tablero. A tablero A. Circuito 1. Teníamos este. Este. Circuito. El C1 3. El 5. El C1 4. Aquí teníamos el 6. El 7. El 8. Y después aquí estaba el 9 y el 10. Eso es el circuito 1. Vamos a dejarlo compartir. Voy a irme al tablero eléctrico. Vamos a irnos al tablero eléctrico. Y veamos aquí donde dice circuito 1. Iluminación. Dice. Iluminación dice que tiene 10 salidas. Lo que acabamos de contar. ¿Ven? Entonces él me va a cargar según la fórmula por 500 vatios. Lo cuenta como 50 voltios. Y ahí ya se calcula el cable. El cónyuge. El polo. Tipo de protección. AFSI. El amperaje. 417. Y la caída de voltaje. Ok. Stop share. Vamos al plano de nuevo. Veamos el circuito 2. Ese sería el circuito número 2. Que empieza aquí. Circuito 2. Veanlo. 1. 2. La lámpara de columnas. 3. 3. 4. 5. 6. Y eso tenemos. Aquí el 8. Y el 9. Aquí está el 7. Entonces vean que todo esto que está aquí es un solo circuito. Vean cómo me quedó este dibujo, este circuito. No había notado. Aparece una mujer. Vean. Aquí está el pelo. El pelo aquí. La nariz y la boca. Bueno. No hay que decir más de eso. Ok. Entonces vean que ese es el segundo circuito de luces. Muy interesante. Nos pedían mínimo 2. Pero esa casa es de 2 pisos. Vean el circuito número 3. Circuito 3. Iluminares también. Pues el circuito 3 empezaba aquí con el 1. Un closet. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Entonces. Si nos vamos al tablero. Vean que dice iluminación. El otro tenía 9. Este tenía 10. Ahí ya van. Vean cómo se va calculando todo aquí. Ahora. Circuito 4. Dice que son 8 salidas de toma corriente. Lo que hablábamos. Máximo 8. Siempre la carga. Aunque sean 8. Aunque sean 2. 1. Se va a poner la carga en voltios a 1.500. Siempre. En el tablero. Entonces vamos a irnos al plano. Ahora sí nos vamos a tomar corrientes. Entonces vean que el circuito 3 son toma corrientes generales. Y empieza aquí. Vamos a buscarlo. Este es el circuito 4. Este tiene que ser el circuito 3. 4. No lo encuentro. Vamos a ver dónde está. 6. 7. 10. 10. 5. Ese es el 4. Y este es el... Ah. Y el circuito 3 no está. No lo encuentro. Pero bueno. Vamos a ver qué decía en el tablero donde está el circuito 3. Ah. No. No hay iluminación. Es el 4. El 4 y el 5. Vamos a verlo entonces. Circuito 4. Ok. Entonces yo tengo aquí el circuito 4 que empieza con toma corriente generales. Vean que viene aquí generales. Y vean que cerca está ese toma de ese otro. Yo puede haberlos conectado. Pero ya no es prohibido. Los baños siguen que están solos. Entonces vean que viene aquí el 4. Y dice A. Tablero A. Circuito 4. Míralo aquí donde está. Vean. Este tipo de toma tiene una protección especial para exteriores. Y llega hasta aquí. Entonces vamos a ver cuál es el circuito 5. Circuito 5. Lo que hablaba. En cocina tienen que haber dos circuitos mínimo para electrodomésticos pequeños. Entonces vean. 5. Este circuito viene aquí. Vean que... Vean este qué cerca estaba. Fue lo conectado. Pero no. No lo conecté. Entonces es el circuito 5. Y vean el circuito 6. Circuito 6. ¿Qué es? Un microondas. Es un Tomás únicamente solucido para el microondas de 30 amperios. El circuito 7. Veanlo aquí. Ya está la reverie. Y el 8. Vamos a buscar cuál era el 8. Circuito 8. Esos tomas generales. Veanlo aquí. Vean que está también un solo circuito. Aquí ya habíamos hablado que tomas generales son dos mínimos dos circuitos. Entonces tenemos el 4 y el 8. El 7 era para electrodomésticos pequeños. Y el 6 también. Perdón. Ahí se me fue. Entonces... Y tengo también además... Ese es el 8. Vamos a buscar cuál era el 9. Y decía que la cocina es... 9 y 10. ¿Por qué? Porque es un 2.40. Un toma especial. Entonces ese lleva dos breakers. 9 y 10. Vamos a buscar 11 y 12. Vean el 11. ¿Cuál era el 11? Solo los tomas de lavandería o cuarto de pilas. Vean que es un solo circuito. Lo que piden también las nuevas normativas. El 11. ¿Cuál es el 12? Busquemos el 12. Vamos a ver... ¿Qué decía el tablero? ¿Qué era el 12? Ah, el extractor de cocina. Vamos a buscarlo aquí en el plano. Ahora también se está pidiendo para el extractor de cocina. Vean aquí. Aquí a la cocina se está en el sector. Un circuito aparte solo para el extractor. 12. 13 y 14. Esa es la salida de la secadora. Y el tanque de agua caliente. Otro circuito por aparte. Vean que es doble. ¿Por qué? Porque son 2.40. Otra cosa por lo que me han rechazado es que yo no hice este dibujo. Esta línea. Explica cómo va la acometida. Entonces tenemos el medidor. Aquí. Medidor. Ubicado frente a la propiedad. Ahora todos los medios deben ir al frente a la propiedad. Y tengo que tirar aquí un diagrama de cómo es la acometida. La tubería. Cómo va enterrada. En este caso va enterrada. Es una acometida 3 número 4. O sea, imagínense que son 3 cables número 4. TH, HM. Y va enterrada una tubería MT de 38 milímetros. Y si me dejo aquí a lo último. A arriba nada más tengo dos circuitos más de... Bueno, es el mismo circuito. El 3. Este circuito se ha conectado a este de abajo. El de baños. Que es el circuito que estaba pidiendo la nueva normativa. Y tengo un circuito aquí de tomas generales. Veanlo aquí. Este. Es el circuito 16. Y ese es el circuito 17. De tomas. Si lo vengo y lo busco aquí. 16 y 17. Te dan lo aquí. Toma corrientes. Toma corrientes. El llega y calcula aquí. El número de salidas. Dice que tengo 75 salidas. Tengo 29 mil 150 vatios o voltios. O sea, kilovoltios. Tengo 29.15. Y si el factor de demanda es el 70%. Que es el que se calcula siempre. Tendría 20.41 voltios de factor de demanda. Claro, eso es casi imposible. Era un meter conectado el 70% de las cosas. Y es el tablero resumen del proyecto. Que es el kilovolteo total. El kilovolteo demandado. Factor de demanda 70. Factor de potencia 95. Eso siempre es lo mismo. Y las líneas vivas. Dos números cuatro. Y un número cuatro. Son los tres números cuatro que decía en el plano. Que es el. Que es esta. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. La cometía. Y caída de voltaje. Cosas importantes también. De este planito. Son el diagrama. Dice que compañía eléctrica trae tres números cuatro. Treinta y ocho. El medidor. Un interruptor de seguridad. Y ahora vean que él cambia. Siempre debemos meter aquí. De abajo el interruptor. Tenemos que meter un interruptor de seguridad. O sea, una tierra. Aquí. Después viaja hasta el tablero. Y en el tablero tenemos otra. ¿Cuál es esa tierra? Es esta cajita. Que la hemos visto en clase. En la cajita de cemento. Que aquí está libre. Por si cada agua. Eso es el nivel de piso. Y aquí viene una tubería. Aquí arriba está el medidor. Por decirlo así. Entonces viene esa tubería. Conectamos a la varilla. Y la varilla. Copperwell. ¿Verdad? De tres metros. Voy a cerrar aquí. Y voy a compartir esto nuevamente. Importantísimo. Esos son los que ustedes deben cumplir. Ahora las nuevas disposiciones. Yo esto se lo voy a pasar también. Ahí en el classroom. Esos son las nuevas disposiciones. Que piden un código eléctrico. Frequisitos mínimos para una residencia que no sea bien social. Entonces vean que por esos errores a mí me lo rechazaron. Ya se corrigieron. Ya están sellados. Gracias a Dios. Pero bueno. Eso es con respecto a un proyecto eléctrico residencial. Las nuevas disposiciones. Y hacer un resumen de una página de las nuevas disposiciones eléctricas según el código eléctrico. Nada más sería para eso chicos. Y muchas gracias. Y Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.